Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe colón, me pere en Miami Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera en Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente, hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responde Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, tan solita Te se jodió todo I'll be on the drums Y que quede entre nosotros